La hermandad del Santísimo Cristo de la Fe y Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia, el reconocimiento, no sólo por su trayectoria profesional y artística en favor de la Semana Santa, sino también por el compromiso y cariño que siempre ha demostrado hacia su hermandad de la Fe, a don Antonio Dué de Luque. Nuestro hermano mayor, abrigo Javier Escudero, hará el mismo. Buenas noches. Querido Antonio, José Luis, Ricardo, pregoneros, ilustrísimo señor curapárroco, bienísimas autoridades y representaciones del excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, en este distrito de Nervión, señoras y señores, hermanos, con la medida de todos ustedes, quisiera aprovechar esta ocasión que se me brinda de dirigirme a este auditorio para agradecer de todo corazón y en nombre de nuestra hermandad la enorme implicación de todos los hermanos que han preparado y organizado con enorme celo y espíritu de servicio este acto entrañable que todos estamos disfrutando y que sirve de pórtico de la celebración de la Semana Santa en nuestro querido barrio de Nervión. Juan José, Juan, Ana, Luis, Andrés, en fin, los jóvenes, hermanos disfrutados, no quisiera olvidarme de nadie, todos los que con vuestra unión y buen espíritu habéis hecho esto hoy posible. También a la delegada del distrito, ausente hoy aquí por motivos familiares, y a la directora del mismo, Lidón, a su directora inmaculada, presentes aquí, y a todo el equipo de personas que forman el distrito municipal y de los que siempre recibimos un amable y generoso trazo. Gracias por hacer posible que este acto pueda celebrarse en este hermoso auditorio. Agradecer por ello también al director del Centro Cívico, don Rafael Guillén, las facilidades dadas y su buen hacer profesional para que todo salga como tiene que salir. Muchas gracias, Rafael, a todos los trabajadores del centro por permitirnos realizar este acto. ¿Veis? Lo que la hermandad de la Semana de Nervión significa para tantas y tantas familias del barrio es algo en lo que todos hemos podido pensar alguna vez. Llegan los días de la Semana Santa y anunciar y proclamar con gozo su llegada es el fin de este acto que alcanza su trigésima edición con nuevos aires y nuevos métodos. Yo me siento muy orgulloso de que lo que hemos podido ver hoy aquí es la misma raíz de la hermandad. La hermandad ya cuenta generaciones. Tenemos la inmensa suerte de tener ejemplos que seguir. Grandes personas, grandes cofrades a los que poder imitar. Muchos de ellos se dejaron la piel en la hermandad de sus amores y todo este pregón, de alguna manera, es también un homenaje a ellos que hicieron grande a esta hermandad que ya reside enraizada en el corazón de tantos vecinos. Agradezco enormemente a los pregoneros sus hermosas exposiciones de amor a Sevilla, al barrio de Nebión y a su Semana Santa. Antes de agradeceroslos debidamente, queremos hacer un pequeño acto en el camino de este acto. Querido Antonio Dure, no voy a gozar aquí mucho más de lo que ya se haya hecho en tantos foros congables su figura como buen cristiano, como buen cofrade, como gran artista. Señores y señores, la historia contemporánea de la Semana Santa de Sevilla, y me atrevo a decir que la de toda Andalucía o de parte de España, no puede escribirse sin mencionarse el nombre de Antonio López de Luque. Pero donde hoy queremos pararnos no es en tu extenso currículum, que sin duda todo el mundo cofrade conoce. Nos queremos parar especialmente en tu condición de hermanos de nuestra hermandad, condición que has ejercido con enorme amor. Tú que asististe a nuestros orígenes, siendo testigos y partícipes de los cimientos, como hemos podido comprobar en sus palabras. La hermandad de Nebión, como a ti te gustaría hablarla. Siempre atento a tu hermandad, doy fe de ellos en mis años de hermano mayor, gozándola y sufriéndola como cualquiera de nosotros. Nos dejaste lo más preciado. Junto a nuestro Cristo de la Ser, la bendita imagen de Santa María de Consolación, Madre de la Iglesia, salida de tus manos y de tu inspiración, de tu sentir cristiano, de tu devoción profunda a la Virgen María, significan todo para este barrio y su hermandad. Recibe la muestra de nuestra gratitud en este día de hoy. Recibe nuestro cariño por tan entrañable legado que sin duda ofrecerá su consuelo a otras muchas generaciones que querrán buscar en el inmenso azul de sus ojos las ansias de plenitud de sus vidas, de cada una de nuestras vidas. Habéis visto cuando vais y veis la Virgen de Consolación cuántas personas se arremolinan delante del paso buscándole sus ojos, cuántas personas nos afanamos por buscar en la Virgen, por buscar en el Señor ese cielo que esperamos. Hemos querido hacerlo junto a personas que han sido testigos junto a ti de toda la historia. Todos tus amigos están aquí presentes, muchos cofrades, cofrades de los de verdad, cofrades de los de siempre que representan no esas cofradías que salen en los medios de comunicación sino las cofradías que conocemos los cofrades que vivimos por dentro de las hermandades. Sabemos muy bien lo que son las hermandades familias, entrañas, generaciones, transmisión, fe. Recibe nuestro cariño con un sencillo gesto muy curioso. Con tu permiso te voy a hacer entrega de la insignia de oro con el escudo de nuestra querida hermandad que tú mismo diseñaste. Fíjate si estás en los orígenes de nuestra hermandad que hasta el escurro que te voy a poner lo diseñó Antonio López de Luque. A mí nada más que decir Antonio nos dejaste a nuestra Virgen esa imagen que nos lleva la Santísima Virgen que está en los cielos y solo dejar a la hermandad entera decirte muchas gracias Antonio López de Luque. Gracias.